Para mí, como trabajadora de salud, el sistema de salud es bueno en una parte, pero en otra es suficientemente malo. Yo lo veo como un progreso, como una conquista, como algo que deben aspirar a lograr muchos países del mundo. Antes de triunfar a la revolución, la situación era bastante crítica. La revolución se ha dado la tarea de formar técnicos, medios, licenciados, enfermeros. La higiene del hospital es mala, mala, mala. La higiene de las salas, donde hay tantos pacientes, que son pacientes operados, que necesitan una higiene extrema. Ahí no puedes ir a un baño, ahí no puedes ir a un pantre, ahí no puedes hacer nada porque son salideros. Mala, mala higiene, es muy mala la higiene. Las condiciones no son las mejores, en el sentido en que una consultica pequeña hay cuatro y cinco personas. Cuando viene el familiar, imagínense ustedes. De hecho, a mi niña la miraron a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, para atrás, porque aquí no hay cambio ni ingresar. La mandaron para el municipio a observarla allá, que el municipio hicieron casa de campaña, a final de campaña y ingresaron allá porque hay aquí no casa. Hay quien es una dulzura con el paciente, pero hay quien maltrata mucho al paciente. Y eso se ve mucho donde yo trabajo. Considero que hay mucha falta de comunicación entre médicos y pacientes porque usted a veces puede llegar a un hospital en muy malas condiciones, pero si es recibido de una manera afectiva, ya usted comienza a sentirse un poco mejor por muy mal que usted llegue allí. Al que se gradúa hay que darle un voto de confianza, pero yo soy educadora y la experiencia nos ha dado que la experiencia es la que nos da el trato. Ser capaces de poner por encima de los intereses individuales los intereses del colectivo, de la población. Lo bueno es que se ocupen un poquito más de las cosas y que atiendan mejor el problema de salud. Hay cosas que no llegan, que no es culpa, ni del director, ni de nadie dentro del hospital, sino un poco más arriba. Casi siempre el paciente estimula a su médico con un presente. No es por el menos hecho que ellos te lo piden porque en ningún momento ellos lo piden, sino que el paciente agradece la voluntad. Hay médicos que se han habituado al que qué me puedes traer o qué puedo adquirir. Hay que ir con algo y entonces tú necesitas a ese médico porque tú estás enfermo de verdad y tienes que esperar que él te pase por arriba para entonces atenderte. Yo entiendo que con tantos médicos en el extranjero nosotros hemos perdido mucha calidad en lo que es la medicina porque casi todos los especialistas han ido para afuera y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso nosotros nos hemos visto afectados, pero aquí no es que nos hemos quedado sin nadie. Puede que mucha gente piense que sí, pero yo soy de las que piensan que los que quedan debemos asumir el trabajo y la tarea de los que están cumpliendo esas misiones. Y hay médicos que se agotan y porque ya llega el momento que le dan lo mismo a cualquier cosa. Se ha deteriorado porque los mejores especialistas son los que mandamos para afuera. Yo lo pondría a un 50%. Vaya, pues no llevarlo tan... pero se ha deteriorado bastante. Antes había menos recursos cuando esta revolución empezó y se atendía más al paciente. Ahora hay un poco más de recursos y se machuca mucho al paciente.